Con un análisis de lo que fueron los debates, el Consejo Municipal de San Gil realizó el cierre de las sesiones ordinarias del mes de agosto, reuniones en las que asistieron diversas personalidades públicas, políticas y comunitarias. En este periodo se recibieron a cada uno de los secretarios, ustedes saben que es el proceso ordinario, es decir, donde se evalúa y se hace seguimiento a distintos temas, el tema del espacio público, el tema de la seguridad, el tema de la movilidad, lo que está pasando hoy con el tema del deporte, y que por supuesto es nuestra gran tarea, poder hacer en el espacio del Consejo Municipal, que se hagan las denuncias, que la gente pueda tener un acceso directo, muy muy importante lo que pasó por ejemplo con el tema de las juntas de acción comunal, donde vinieron todos los candidatos, donde hubo un compromiso directo con la inversión a través de las alianzas público populares, que como ustedes saben es el cambio del modelo de contratación, porque estamos ante la ley 80, es decir, ante un modelo de contratación que permite el proceso de licitaciones, de accesos directos, pero hoy se plantea un modelo diferencial, que es un modelo para que la misma comunidad sea la que pueda invertir, la que pueda ejecutar y la que pueda también aportar, porque en estos casos, como pasaba históricamente, como hicieron nuestras iglesias, las escuelas, las vías hechas con la comunidad, pero que reciben la inversión nacional en distintos proyectos, estuvieron todos los candidatos, presentaron sus propuestas, y además también hicieron un compromiso de que deben implementar también las políticas públicas que hoy tenemos a través del gobierno nacional. Uno de los temas que estuvo esperando el Consejo y la comunidad para ser debatido en sesiones, fue el del proyecto del POT, el cual al final no fue erradicado por la Administración Municipal. Es una petición que hace la ciudadanía y es el tema de ordenamiento territorial, nosotros creemos que el ordenamiento territorial en esta Administración no tenemos las garantías, esta Administración que ha demostrado falta de autoridades, gobierno, que no tiene capacidad de visión, de gestión, pues por supuesto exigimos que esta Administración no sea la que nos define el rumbo, porque ha demostrado que no tiene encuentro, que no tiene participación ciudadana, que sea el próximo alcalde, y ahí muy importante para los ciudadanos, que elijamos una persona que represente realmente las necesidades de todos los angileños, y que este ordenamiento territorial, que es la ruta de rumbo, que debe ser alrededor del agua, que debe ser pensado en visión turística, con visión nacional y mundial, es decir, que tengamos nosotros una posibilidad de incidir ahí, y que por supuesto en esta Administración no va a ser. Nosotros hicimos la petición, dejamos la constancia con claridad, la petición de que en esta Administración, no nos vayan a definir el tema de ordenamiento territorial, porque es la ruta de rumbo a los próximos 30 años, que dejemos el espacio para que este fin de año, lo que queda de este año, sea para discusión, para socialización, que tengamos el tiempo, que lleguen los profesionales. Las próximas sesiones se estarán llevando a cabo en el mes de noviembre, después de culminadas las elecciones. Gracias. Gracias. Gracias.